Bueno, estamos, vamos a decirle al iluminador, sí, exactamente, que baje un poquito las luces, María Cash, María Cash, lo hemos conversado, lo hemos analizado en los noticieros de Todo Noticias, lo hemos comentado aquí en Cámara de Crimen, por supuesto. Creo que el caso lo hemos explotado en el sentido de dar toda la información que surge o que surgió del tema. Yo estuve con un juez federal que llevaba el caso en Salta, que decía, que me decía, que tenía algunas hipótesis, no voy a dar nombres ni nada porque se han cumplido 10 años, ¿sabe de qué se han cumplido 10 años? De nada. Lo que se ha hecho es nada. La foto de María Cash estuvo pegada en el parabrisas de algunos patrulleros y así como estuvo pegada en los parabrisos de algunos patrulleros cuando llovió, pues estaba pegada al lado de afuera. No, sí, 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 usted lo manda a espiar y toca en timbre, ¿eh? Estaba pegada al lado de afuera. Entonces, claro, llovió y se despegó y nunca más, y nunca más. Nos fueron a buscar otra fotocopia del rostro de María Cash. María Cash. El 4 de julio su papá la vio por última vez. La acompañó a la estación de micros Mercobus porque la llevaba a San Salvador de Jujuy. La última vez que la vieron fue en Salta, justamente el 8 de julio del año 2011. Bueno, se ha cumplido este aniversario. La causa tiene 90 cuerpos. Cada cuerpo tiene 200 hojas escritas, fojas, se les dice, escritas doble faz, de un lado, del otro. Bien, 90. Al pedo. ¿Sí? No sirven para nada. Esto no, 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 a ver, esta manera de comunicarle las cosas, usted no la va a encontrar en otro lado. Eso es, pero ¿cómo dice esa palabra? Al pedo. ¿Eh? No sirve para nada. Los 90 cuerpos no sirven para nada. En el micro que la llevaba hacia el norte, tuvo un incidente, porque ella se bajó antes de ese micro. No se sabe qué pasó en ese micro. No se sabe. O sea, si algo pasó en ese micro que hizo que una pasajera bajara y luego desapareciera o apareciera en Salta, apareciera en Jujuy, apareciera en Salta de vuelta, la llevó un camionero y después desapareció. Yo digo, ¿por qué no empezamos por el principio? Buscamos a ese micro, buscamos la parada de ese micro, el final de ese micro, buscamos al chofer, lo hacemos declarar al chofer, buscamos a algunas personas que estuvieron ahí y vemos si de ahí podemos sacar algo. Pero hace 10 años, hace 10 años de esto, no ahora. Ahora se fue. Ahora no existe más. Si eso fue una pista en su momento. Ahora no existe más. Miles de pistas falsas e improbables. Habilitaron un número de teléfonos y hicieron lo mismo que con Guadalupe. Llamaba a cualquier hijo de puta diciendo pero cualquier barbaridad para joder, para sacar plata. Ojo con habilitar teléfonos. Ya sé que por ahí surge una pista buena, pero ¿sabe cómo es? Es meterse en una cloaca y encontrar un pedazo de hoja limpia. Eso es habilitar los teléfonos en estos casos. Puede pasar, puede pasar, sí, puede pasar. Pero, pero, en la mayoría de los casos en los cuales no se encontró a la persona que estaban buscando, lo que ocurrió es que se llenó la causa de llamadas de inescrupulosos, canallas, viles, inmundos. Y usted sabe la otra palabra que dije. El papá de Mariacash murió. Usted sabe que murió. Murió buscando a su hija porque llegó un momento que se rompió tanto el tipo, la paciencia, que dijo, la voy a buscar yo en todo el país. Estaba por una ruta de la Pampa, fíjese, por la Pampa. Porque, claro, en la desesperación uno agarra cualquiera de estas pistas y va buscando aquí, allá. Lo mismo pasó con Sofía Herrera, que decían que estaba ahí, que decían que estaba allá. Lo mismo pasó con Fernanda Aguirre, de Paraná, que decían que estaba ahí, que estaba allá. Toda la mentira. Pero este hombre, en su desesperación, un hombre de 70 años, a la época en que ocurre, en el año 2014, en que ocurre lo que le voy a contar, y usted ya sabe, estaba buscándola y en una ruta tuvo un accidente y murió. Murió buscando a su hija. La historia de Mariacash es la historia de centenares, de miles de personas desaparecidas, de las cuales no hay ninguna noticia, pero sí un denominador común. Se las busca mal. No hay, usted me dice, pero no hay una oficina que se encargue de personas desaparecidas en las diferentes policías, en los diferentes ministerios de seguridad. No, no hay. Y si hay, si hay, si hay, si levanta la mano alguna provincia y dice, yo tengo una, o incluso aquí en Capital, si levanta la mano, acá hay uno. Bueno, la verdad que funciona como el orto. Funciona muy, pero muy mal. Muy, pero muy mal. Personas desaparecidas hay un montón. Siempre ha habido. Pero de este tipo de casos que nosotros damos en Cámara de Crimen, no son de los comunes. A ver, no es una persona mayor que tiene un problema mental y desapareció de su casa o se fue de su casa, que son muchos. O una persona no tan mayor que les pasa lo mismo. No se trata de eso. No son chicas o chicos que maltratados en su casa desaparecen y, bueno, hacen una vida nómade y se arreglan como pueden. Y no, no, no. Estamos hablando de personas que desaparecieron contra su voluntad. Contra su voluntad. Y que a lo mejor le pasó algo grave. A 10 años, yo tengo que suponer que a María Cash le pasó algo grave, aún manteniendo la esperanza de que estuviese viva. Pero a 10 años, usted se puede imaginar que eso es lo menos probable. Que estuviese viva al día de hoy. La última cosa que tengo para decir es que tanto en este caso como en otros, también hubo videntes. ¿Qué pasó con las informaciones que dio la vidente de Guadalupe? No seamos más boludos. Nos toman el pelo. Nos toman el pelo. Si usted quiere ser tonto, bueno, sea tonto. Ahora, también quiero decir otra cosa. En el caso de María Cash, hubo un montón de videntes. En el caso de la doctora Jubileo, hace más de 30 años, hubo un montón de videntes. Siempre hay un montón de videntes. Y siempre dicen boludeces, nunca se llega a nada, porque son mentiras. Porque los policías desesperados o para justificar, van detrás de esta gente. ¿Saben por qué? Porque ellos creen. Por más que ahora tengan el título de abogado y haya muchos policías que hacen la carrera de abogacía. Ahora, siguen siendo tipos que creen en los milagros, que creen en la gente con poderes extrasensoriales, que creen en platos voladores. Están fuera de eje. Si todas estas personas han recibido, no iba a decir aporte, no es aporte, la molestia de estas personas que se dicen videntes. A ver, lo que dijeron de Guadalupe, ¿dónde está Guadalupe, señora vidente? ¿Qué pasó con su dato? ¿Qué pasó con los datos que dieron con María Cash? Hace 10 años que la están buscando a María Cash y que estamos nosotros interesados en eso. ¿Se da cuenta cómo nos toman el pelo? ¿Se da cuenta cómo? Y otra cosa que quiero decir. Ah, y ustedes siempre, ¿cómo es que nos dicen a nosotros los profetas del desánimo? ¿Cómo es que nos dicen desde... Los profetas del odio. Los profetas del odio, del desánimo. Mire, la risa abunda en los labios de los idiotas. ¿Entendió? No se puede bailar la jota en un país quebrado con 100.000 muertos por un virus y con este tipo de situaciones en el ámbito judicial que no se resuelven nunca. No se puede andar bailando la jota. Hay que vestirse de negro con más de la mitad de la población en la pobreza y con los índices de inseguridad que hay. Así que somos los profetas del odio y de la... Ustedes son los que ríen porque la risa abunda en los labios de los idiotas. Vamos a la literatura. Chiquitito, ¿eh? Este es un libro extraordinario, muy chiquito, como ustedes ven, de Hans Magnus Enzenberger, que es un ensayista y autor alemán, que se llama El laberinto de la inteligencia. Se los recomiendo. Estos son libros que yo saco de mi biblioteca. Las editoriales no mandan. Y además las novedades de las editoriales. Acá hay muchos libros técnicos, si quiere usted, como los de la vez pasada. También hay algo de literatura. Pero a las editoriales no les importa, no sé. Parece que el COVID las destruyó, no sé, qué sé yo. No les importa publicitar sus libros. Pero yo tengo, por suerte, también Rolando tiene una vasta biblioteca, y sacamos algunos libros de los cuales nos nutrimos. ¿Sabe qué dice esencialmente este libro? Este libro recoge lo que los científicos serios saben desde hace mucho tiempo. No se puede medir la inteligencia porque no se sabe lo que es la inteligencia. No se sabe lo que es la inteligencia. En consecuencia no se puede medir. Los coeficientes intelectuales son una broma. Es una cargada al público. Acá hay un párrafo, si lo encuentro se lo voy a leer, que dice, mire, lo dice Semberger en el año 2008, lo dice. El buscador Google arroja 109 millones de resultados para las siglas inglesas IQ, que es coeficiente intelectual. Y según el estado de ánimo de cada cual, resultará desesperante o divertido enumerar alguno de los títulos que ofrece el buscador cuando uno busca coeficiente intelectual. El coeficiente intelectual del management conozca y aumente su inteligencia de liderazgo. ¿Cuál es su coeficiente intelectual judío? El gran libro del coeficiente intelectual sobre el fútbol. ¿Hasta qué punto es inteligente su mascota? Test del coeficiente intelectual islámico. Entrene su coeficiente intelectual calórico. Y así sigue y sigue y sigue. Lo que dice este libro y lo sostiene, lo sostiene a manera de divulgación, divulgación científica, lo puede leer cualquiera, es que la inteligencia no es una cosa, en consecuencia no se puede medir. ¿Sí? Y tampoco es unidimensional, es multidimensional. Los test de inteligencia no sirven para nada, salvo para discriminar a la gente, salvo para que algunos colegios no acepten a algunos chicos que necesitan una ayuda, una ayuda para aprender. ¿Se da cuenta? Es un tema muy serio y este libro lo explica fantásticamente. Un gran autor y ensayista alemán. ¿Quién es literatura? El mejor, el mejor autor siciliano, Leonardo Yasha, escribió este libro, Los Apuñaladores. A propósito de un episodio real ocurrido en Sicilia, él hace esta novela, una novela basada en hechos reales. 1 de octubre de 1862 ocurren 13 apuñalamientos en la ciudad de Palermo. Y a partir de ahí usted tiene esta novela que es una delicia. Una delicia de parte de uno de los mejores autores de literatura de nacionalidad italiana. No de uno de los mejores autores italianos, uno de los mejores autores de literatura universal. Leonardo Yasha. Sí, el nombre es así, Yasha, es siciliano. Y por supuesto, sin comparar desde ya, salió el de bolsillo del 1 de Crímenes Sorprendentes de la Estudia Argentina, 1. Salió el libro de bolsillo. Tiene un, obviamente, es más accesible al bolsillo. Acaba de salir, ¿eh? El libro de bolsillo de Crímenes Sorprendentes 1. Y no se olvide, ¿a dónde me mandan? Y no se olvide de Crímenes Sorprendentes en el Vaticano. Hacemos un poco de publicidad. Bueno, nada más. Listo. Gracias. Gracias.